El día de ayer algunos compañeros que trabajan aquí en la empresa se han dado la tarea de suspender el servicio, de amenazar con no permitir que salgan los carros compactadores a la recolección de basura. Primero que nada son carros del Estado, del gobierno municipal y sobre todo del municipio, de la ciudadanía. Es decir, nadie puede paralizar un servicio básico como es la recolección de basura. Todos sabemos que uno, dos, tres días de retraso todo lo que genera en una ciudad y nosotros nos vamos a permitir que nos paralicen las actividades.